Vamos a hablar de los allanamientos el día de ayer en Bogotá, 27-26, en realidad en la capital del país, uno del municipio de Soacha, dos personas capturadas, pero hay un sinsabor de algunas personas, propietarios de esas viviendas allanadas, porque dicen que hubo exceso de fuerza, que fueron en realidad las autoridades a recoger lo que encontraban, y precisamente hablamos con uno de ellos, quien nos denunció y nos habló de lo ocurrido en la localidad de Engativa. ¿Qué pasó en los allanamientos de la policía en Bogotá? El gobierno y la fiscalía lo que estaba haciendo era una cacería de brujas, para mostrarle al país que estaban intentando criminalizar la protesta social. Este joven que trabaja como periodista para algunas entidades que participarán en el paro nacional, denunció que las autoridades llegaron a su casa en el barrio Alamosur, y se le llevaron hasta los carteles que utilizarán el día de mañana. Encontraron gorras alusivas a mi organización, organización que es el Congreso de los Pueblos y Ciudad en Movimiento, de hecho tenía también una gorra del CNA, que es el Coordinador Nacional Agrario, tenía una bandera del Congreso de los Pueblos, tenía unos carteles, los cuales hacían alusión a una campaña comunicativa que habíamos hecho desde nuestra organización, que era Duque no nos representa. Dice que confundieron algunas de las prendas que utiliza normalmente en su casa, como la ropa que según las autoridades serviría para camuflarse en medio de las protestas. Se encontraron un pasamontañas, un pasamontañas para el frío, encontraron una jata que también es para el frío, y que según ellos, y como lo ponían en el acta, pues dejaron ese pasamontañas como una capucha, según ellos, que nosotros tuvimos que decirles que había que rectificar eso. Otra de sus compañeras que trabaja con él en las empresas que participarán en las marchas, también fue sorprendida por las autoridades. Tuvimos otro caso con nuestra compañera Joana Incapié, en la localidad de Puente Aranda, se presentó a la misma hora un allanamiento, del cual no encontraron nada, por lo cual no incautaron nada. Este hombre está refugiado en la vivienda de un familiar, porque a pesar, dice él, de no deber nada, siente temor por lo que le puede pasar.